Estos son algunos secretos en los muebles de Tokalive que quizás no sabías o tal vez ya sabías. Vamos a empezar con este cuadro de barco y miren, si lo abrimos, lo que pasa es que adentro hay un compartimento secreto y podemos meter lo que queramos. Vamos con el siguiente. Y es que este espejo, si le damos click, miren nada más, es un espejo mágico, está increíble. Vamos con el siguiente. Y lo que pasa es que en este armario, si abrimos esta puertecita, tenemos otro compartimento secreto. Y podemos guardar muchas cositas aquí. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es este piano, porque bueno, podemos tocar las teclas y suena. Pero si abrimos el compartimento de arriba y ponemos un poco de peso, también suena. Yo pensé que se quedaba sonando, pero no. Vamos ahora con el siguiente y vamos a hacer que sea de noche. Y miren esto, vamos a tomar esta lamparita, esta camita, prendemos y apagamos y cambian de color las cortinas. Creo que también sirven con las gemas, pero la verdad es que no lo he intentado. Está genial, ¿verdad?